Ustedes bienvenidos a nuestra cocina de viernes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy tenemos un plato que, si vieron, estuvieron atentos más temprano. Ya se los adelanté, pero es bien de fin de semana y de verano ni hablar. Hoy preparamos unas miniaturas de pescado y unos camarones crocantes y panquecosos espectaculares. Así que, por favor, vamos a presentarles, les cuento cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué me dicen? Esto es verano, esto es playa, esto es viernes, esto es vacaciones. Inventate vos mismo la excusa y hacete esta miniatura de pescado y estos langostinos pancocos. Ya, mañana van a ver por qué. Bueno, para las miniaturas vamos a usar más o menos unos 500 gramos de bife de pescado, sal y pimienta, harina, la cantidad necesaria, cerveza, la cantidad necesaria, un huevo, media cucharadita de polvo de hornear, limón, eso es para acompañar, y el aceite es para cocinarlos. Sí, y para los langostinos más o menos unos 20 langostinos que tienen que ser grandes, mejor, dos huevos, 150 gramos de panko y 150 gramos de coco rallado, harina la cantidad necesaria, aceite nuevamente para cocinarlos y un toque breve de sal y pimienta. Bueno, arranca el fin de semana hoy, ya empezamos a disfrutarlo, quienes pueden, quienes trabajan no tanto, quienes están de vacaciones ni hablar, ya casi, casi que es el último fin de semana previo a las clases, como más general. Yo sé que hay muchos que ya empezaron de sus escuelas, sus colegios, y bueno, la gran mayoría van a empezar este lunes, así que vamos a disfrutar con nuestros niños unas miniaturas de pescado, ¿cómo la ven? Rico, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pescadería, vamos a ir al lugar donde habitualmente compramos el pescado, y si bien para hacer las miniaturas de pescado lo ideal es usar un pescado de bife gruesito, gordo, en realidad hay que priorizar la frescura con respecto a la forma de ese bife, tal cual. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Cuál es el pescado que está más fresco hoy en día? Eso hablando con el pescador, ¿no? Y acá mirá lo que tenemos. ¿Ves? Tenemos corvina. Sí, muy, muy rica. Pero, por ejemplo, si consiguen brótola o si consiguen algún pescado que sea más grueso, mejor, mucho mejor, porque les van a quedar las miniaturas como más cubitos, digamos, y no tan planas, claro. El sabor, hiper delicioso. Si tienen suerte en la pesca, ni hablar. Y después ya vamos a hablar de los langostinos, todo eso, ni hablar, pero vamos a empezar con las miniaturas, ¿está? Bueno, la cuestión es que estas miniaturas que habitualmente las consumimos fritas, que perfectamente hoy podría ser un día de excepción con respecto a eso, la pueden hacer fritas, la pueden... Yo voy a usar la sartén, la esen, ¿qué pasa? Con poco aceite, siempre me escuchan decir, cuando van a hacer una fritura, háganla bien, ¿está? O sea, el alimento sumergido en el aceite por completo, controlando la temperatura de ese aceite para que no se queme, ir retirando las impurezas, los pedacitos de pan rallado, lo que sea, que vayan pasando para el aceite, todo eso. Ahora, cuando tienen una herramienta como esta, que conserva mucho, mucho el calor, podemos usar menos cantidad de aceite y en ese caso, poder que quede el efecto fritura sin tanta cantidad de aceite. Si no, lo hacen frito como hacen siempre. ¿Está clarísimo? Muy bien. Para la mezcla que cubre estas miniaturas, que es una, es una, la milanesa, a la marinera, digamos, ¿verdad? Que es con esta mezcla, que es una mezcla como de panqueque, una mezcla que fluye, no es líquida, ¿eh? No, una mezcla que fluye, pero que tiene que tener la densidad justa para que se adhiera a la misma vez al trocito de pescado. Entonces, mirá cómo vas a empezar a hacerla. Vamos a usar un solo huevo, en este caso, pero eso, todo esto ustedes lo tienen que manejar en función de la cantidad de miniaturas que tienen que hacer, que tienen que preparar. Entonces, un huevo, lo colocan ya directamente en el bowl, en el recipiente, ¿está? Y acá, mirá, van a agregar un poquito de sal, una piquita de sal. Vamos a empezar a mezclar. Y van a agregar cerveza. ¿Cuánta cerveza? No nos va a importar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que después darle el punto, le vamos a dar el punto nosotros mismos con la harina que agreguemos. Entonces, si se pasan un poquito de cerveza, lo único que va a pasar es que van a tener que agregar un poquito más de harina. Harina que voy a usar común, pero perfectamente puede ser una harina sin gluten, sin ningún problema. Tengan la precaución, y ojo, porque los celíacos lo tienen claro, pero los que no somos celíacos, de repente, por querer hacer un bien, como les digo, la terminamos barrando. La harina, usan una harina sin gluten, y ojo con la cerveza, porque la cerveza tiene gluten, pero hay marcas que ya sabemos que no tienen, que están sin las... Una cervecita sin gluten, en este caso, ¿está? Y ya no tienen más problema. Entonces, mirá, voy a agregar cerveza rubia, en este caso, pero podría ser una cerveza más amarga, si les gusta más. Hay que ir probando, ¿está? Bueno, a mí me gusta rubia para este plato, una cerveza suave nada más. Más o menos, chéquese, por decirte una idea, no sé, menos de una taza, menos, ¿está? Ahí, agrego un poquito de polvo de hornear, que junto con el gas de esta cerveza, me va a ayudar a que quede bien esponjosita esta mezcla. Y ahora, mirá como esponja enseguida, ¿vieron? El polvo de hornear. Y ahora, de a poco, mezclando con batidor de mano, para que sea más fácil y que no queden grumos. Esto ya de por sí tiene un aroma exquisito. Ahí, mirá, van mezclando, siempre agregando de a poco, porque acuérdate que le vas a tener que dar el punto. Y tampoco es cuestión de agregar y agregar y agregar y después tengamos una mezcla enorme y nos sobre un montón. Ahí. ¿Cuál es el punto? Yo te lo voy a enseñar ahora, para, para, mirá. Que ya te lo adelanté un poco, es como la mezcla de panqueques, pero que no sea tan líquida. ¿Está? Porque si no, cuando embebamos los trocitos de pescado, ¿qué pasa? Después va a quedar demasiado finita, pues se nos va como a escurrir. ¿Está? ¿Ves? Por ejemplo, esto es demasiado líquido. Esto es demasiado líquido. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos de a poquito la harina. Si quieren usar harina integral, pueden usar, ya les dije, harina premezcla o alguna harina sin gluten. En este caso, funciona porque no necesitamos gran estructura en esta masa. Es una masa que nos tiene que quedar tierna nada más. Y listo. Pueden agregar semillitas, sí, sí. Ahí está, pero semillas más bien chiquitas, para no darle demasiado peso y que nos siga quedando así como esponjocito, ¿no? Al piste le quiere poner gonzas, bueno. Paren, voy a ir prendiendo el fuego, así que ya va quedando calentito. Porque total, no hace nada de calor acá, así que ahí está. Vamos a empezar a calentar ahí el fuego. Bueno, vamos llegando al punto, ¿eh? Lisito, lisito está quedando, pero todavía está demasiado líquido, mirá. Ya, ya, igual ha cambiado la consistencia, ¿no? Ahí, voy a ir agregando de a poquito. Está, creo que ahora sí. Engrudo. Consistencia, engrudo. Podría ser, ¿nunca hicieron engrudo? Ay, por favor. ¿Quién no ha pegado cosas con engrudo? Está, se... Ahora sí, mirá. ¿Ves? Mirá. Este es el punto de fluye, pero no demasiado. O sea, es como engrudo. Esta es la consistencia que tenemos que... ¿Ves que le cuesta ahí a la gota? Esta es la consistencia perfecta para armar nuestras miniaturas. Entonces, ahora sí. Vamos con el pescado, ¿está? Una guante de cirujano. No, mentira. Esto es para no quedarme con olor en las manos y puedo seguir. Ay, toda delicadita ella, claro. No es un tema sanitario, es un tema de olor. Claro, bueno. Entonces, vamos a ir cortando. No importa casi. Si querés hacerlo tipo bastones, también quedaría súper bien. Bien, el tema es que los vamos a cortar así, en trocitos. Ahí, más bien parejo, para que se cocinen todos a la misma vez. Y nada más. Chequeaste antes, por supuesto, que no tenga espinas. Que no tenga espinas y que no tenga escamas. Vieron que quedan a veces pegaditas las escamas, sí. ¿Ves? Mirá, acá hay una, mirá. ¿Ves? Esta escamita, ahí. Esta pingui la sacamos. Ahí está. Muy bien, bueno, todos los trocitos de pescado los vamos a zambullir en la mezcla que acabamos de hacer, ¿está? Te recuerdo que yo las voy a cocinar en la sartén con poco aceite. Vos la cocinás, incluso se podría hacer en el horno. En ese caso, solo van a tener en cuenta que esta mezcla tiene que quedar más densa aún. Porque en el horno la temperatura, si bien la ponemos fuerte, 200 grados, igual demora más tiempo. Entonces, le da el tiempo a la mezcla de ir como escurriendo, ¿entiendes? Entonces, si lo hacemos un poquito más densa, el horno bien fuerte, incluso ahí saben lo que pueden hacer? Poner un poquito de aceite en la asadera que van a utilizar y la calientan sola la asadera con ese chorrito de aceite. Eso funciona muy bien en este caso, ¿eh? Bueno, y ahora, pinguis, zambullimos. Freidora sin aceite, vos sabés que nunca he usado, Pablo. Esa es la verdad. No tengo idea qué sale bien y qué sale mal. Ay, necesito saber esas cosas de la freidora sin aceite, porque me pasan preguntando, porque está como de moda ahora la freidora sin aceite. Ay, pero no tengo lo que pasa. Y bueno, está bien, pero es que no tengo, no tengo freidora, no tengo freidora sin aceite. No tengo freidora sin aceite, ya no sé cómo decirlo. Ay, ay, muy bien. Entonces, mirá, en Badurnabia, acordate que yo acá puse solo dos. O sea, esta mezcla es para mucho más, ¿está? Pero la cuestión es que vos vas a remover la mezcla, así, como me estás viendo. Tingui, tingui, tingui. Ay, pero qué música tenemos hoy, por favor. Y ahora sí me voy a la sartén a ver qué onda. A ver qué onda si está caliente, porque le pongo un chorrito de aceite y los cocinamos ahí. Y mientras tanto podemos ir haciendo los langostinos. A ver. Ahí. Yo voy a usar apenas un poquito de aceite. Mirá qué bien va a funcionar esto, ¿eh? Con esa cantidad de aceite te van a quedar como fritos. Sí, señores. Entonces, acá, importante. Ya sea en fritura por inmersión o así con este sistema que vamos a usar hoy, de cualquiera de las dos maneras, trata de no arrastrar demasiada masa con el pescado. Y ahí un tenedor es muy útil. Incluso hoy temprano saben que... Lo voy a buscar. Ojo, Emi, que voy a ir hasta la otra punta. El tenedor de... El tenedor parrillero. Bueno, el tenedor parrillero es muy útil porque ahí es como cuando hacemos chocolate. ¿Vieron que le dejamos lugar para que escurra? Exacto. Mirá. No vayas a pinchar la S con el tenedor, te lo pido. Ah, está, está, está. No, no, porque tuve como un déjà vu de... Casi me da algo. Bueno, mirá. Ahí. No, no, lo deslizás. Pescás el pescado, nunca mejor dicho este ejemplo. Ahí. Pescás el pescado y pingui. Y deslizás en la sartén. ¿Ves? Que como está caliente y ahora yo le pongo la tapa, se me genera ese microambiente. No me diga nada, está Nico Gómez arriba, ¿no? Salsa, se nota clarísimo. Sí, seguro. Ahí, mirá. Ahí está. Muy bien. Ahora le pongo la tapa y ahora van... Hay uno que me quedó ahí medio descubiertito, sí, ya lo vi. Le ponemos la tapa y lo cocinamos. Unos minutitos el pescado se hace muy rápido. Unos minutitos de un lado, yo lo voy a dar vuelta para que se dore de ambos lados y listo. Por otro lado, a ver, ojo que acá tengo el aceite, acá sí vamos a usar fritura, las dos cosas. Vamos a subir la penita a sal. Bueno, por otro lado, tenemos estos langostinos deliciosos que vamos a preparar de una manera muy sencilla. Algunas cositas, algunos detallecitos para ustedes si es que nunca prepararon langostinos. Bueno, primero que nada, los langostinos cuando los ven así, o sea, rosaditos por fuera y blancos por dentro, así como lo ven acá, esto quiere decir que ya están cocidos, más allá de que estén congelados o no, según como los consigan, pero cuando están, importante saber si estaban congelados o no, eso sí. Bueno, pero lo importante saber es que cuando están de este color es que están cocidos, cuando están grises es cuando están crudos, ¿está? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros ahora los vamos a freír y tiene que ser rápida esa cocción, por eso es que los vamos a freír, porque ya están cocidos, o sea, la pulpa, la carne de este langostino está hecha. Solo los vamos a sumergir en aceite para dorarlos y darle la crocancia esa que nos vuelve loco a todos, ¿no? Entonces, los vamos a cocinar rápidamente en la fritura y ahora les voy a comentar todo como tienen que hacer con la fritura para que sea un éxito y que lo único que sume sea grasa y no elementos tóxicos, por decirlo de una manera, ¿está? Bueno, entonces, una mezcla muy, pero muy interesante que le va a quedar a estos langostinos es, para el rebozado crocante y caribeño, te diría, una mezcla de panko, que ya lo hemos usado acá muchas veces, este pan rallado de origen japonés, muchas veces me siguen preguntando, ¿qué es el panko? ¿qué es el panko? Es eso, es un pan lactal, es desecado, hecho pan rallado, digamos, básicamente es eso. ¿Y saben lo que lo voy a agregar? Miren, por eso se llaman pankocos, no solo pankos, coco raleado, coco raleado, y vos decís, ¿pero esto me va a quedar como un bombón? No, me va a quedar como un sabor, así, un... Claro, no, no va a quedar dulce, porque el coco no es dulce, razonen, no es dulce el coco en realidad. Bueno, y en esta preparación le va a quedar muy bien, pero muy bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, un par de huevos, el empanado es básicamente pasar los langostinos limpios ya, le pueden dejar la colita si quieren que no se come esa colita, porque es como cartilaginosa, no, claro, se la pueden dejar porque visualmente, decorativamente quedan divinos, pero no se come eso. ¿Está? Los huevos. Después, por otro lado, voy a mezclar panko y coco en la misma... ¿Qué pasa, coco? Ahí está Guille, vino Guille, hace día no lo vemos. Hace día que no lo vemos. Sí. Paren que siento olor. Ay, 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 ay. Ah, ah, ah. Mirá, mirá, mirá la... Mirá la pseudo frita... Ah, se me pasaron un poco, ojo, eh. Catalina, ojo, Catalina, acá, eh, no te distraigan. No, no, está muy bien igual, no, pero mirá la fritura, ¿dónde está la fritura? ¡Ah! ¿Vieron? Listo, ahora en dos segundos lo sacamos. Bueno, mezcla de panko y coco, esto está pronto. Ahí está. Vieron que hoy hablábamos de la noticia, este, Nadia entrevistó, con respecto a la invasión, según ella, de camarones en balizas. Eso es algo que pasa todos los años. En esa zona puntual se dan determinadas características. Es el famoso camarón de baliza, ¿verdad? ¿Nunca habían escuchado hablar de eso? ¿No? Bueno. Ay, claro, por eso es característico. Entonces, en este momento... Y ahora hay un montón, montón... Lo que no me quedó del todo claro es si ya están disponibles para la pesca o no, o hay que esperar un poquito más por el tema del tamaño. Pero, claro, ideal es para hacer esta receta, porque están baratos, están fresquitos, imponentes. Bueno, voy a retirar esto. Vamos a sacar las miniaturas. Y ya colocamos una tandita más y nos vamos con los langos. Los tinos. Ahí, chorritingui. Sí, ahora que esto cuando toma temperatura es un toque. Y van a ver qué buenos que quedan, estas miniaturitas. Estas son las que quedan... A mí les gusta comer pescado frío, me encanta a mí. Ay, me encanta. Mirá, a Belén no le gusta. Me fascina comer el pescado del día anterior. Y si es del milanesa, más. Ah, ok. Más. ¿No? ¿No estás de acuerdo, Gonzalo? ¿Cuál es tu pescado favorito, Gonzalo? Pero la forma, digo, no el nombre del pez, sino en qué, de qué, de cazuela, chupín. ¿Cómo lo vas a comerlo? Sí. No, el milanesa, pero... Milanesa. El milán huevo. Ah, para... A la marinera, o sea, como esto, pero milanesa. Ah, pero más o menos lo mismo, sería esto, pero más grande. Ay, Dios. Bueno. Me están toreando, me están toreando con la música. Cualquier momento te revoleo el langostino acá, te agarraste, eh. Buah. Bueno, chicos, vamos con un poquito de harina acá. Ay. Siempre, ya se los, como se los he contado varias veces, pasamos primero por harina para que aseguramos que se nos pegue bien, bien, bien el empanado. ¿Está? Ahí. Muy bien. Y ahora sí, como cualquier otro día que empanamos algo, pasamos los langostinos por huevo y luego, anímense a esta mezcla, miren que es muy buena, eh, pero muy buena. Ahí, primero por huevo y luego por la mezcla de panko y coco rallado. Ahí está. Ahí está. Estos sí van a ir fritos, como ya lo anunciamos. Importante saber, como yo les decía, importante saber si esto, si los langostinos estuvieron congelados para no volverlos a congelar. ¿Está? ¿Está? Hola, Lucecita, ¿cómo le va? Es la luciérnaga del viento. Te cambia el día, venir acá te cambia el día. Y a nosotros, Julián, y a nosotros... Yo sé que también, nosotros somos muchos. Nosotros somos muchos, dicen. Es un amargo. ¡Ay, González! Yo siempre estoy de mal humor, yo siempre tengo mala cara. Pará, yo digo, yo digo, digo Julián, digo Julián y me aparece esta música. Digo Gonzalo y me aparece esta música. Y si vos decís Catalina, ¿qué música tengo? Pará, Nicolás Gómez ya habíamos quedado en que esta música se cortaba. ¿Qué? Ya habíamos quedado en eso. Pará, ¿y vos conocés la canción de Vale? Vale tiene su propia canción. Ah, digo, vale, y aparece esta canción. Enfocámelo, González, por favor, muétenle la cara de González en este momento. Es todo broma, por favor, es todo broma. Si no, bromeamos entre nosotros. Hay otro tema. Obvio, si no nos lleváramos bien, estas cosas serían imposibles. De bromear. ¿Un tema para quién, Nicolás Gómez? Para mí. Pará, ¿estás seguro, Nicolás Gómez, que tenés un tema dedicado para mí? Pará, primero me... ¿Vos lo pediste, Gonzalo, este tema? El tema que va a pasar con Nicolás. Enfócamelo, Pablo. Enfocame a Gonzalo que quiero ver la cara que pone cuando me pongan el tema nuevo. Dale. Ponelo, dale. Estoy pronta, estoy lista. Me tenés podrido. Me tenés podrido. Ah, esto es un montón, Gonzalo. Me tenés podrido. No, no, no. Me tenés podrido. Esto es un montón. No me la vi venir. Pensé que era tipo... Este... Bueno, no se me ocurre ninguna ahora, pero... Otra canción que me ibas a dedicar. El himno de la alegría. No, ese es el himno de ballet. La alegría. Bueno, chicos, me voy a freír. Ay, me olvidé de esto, pero toda la pavada. Pero chiquilines. Se quemó todo. Se quemó todo. No, no, miren. Toma pavón, mirá. ¿Viste? Divino esto está. Perfecto. Perfecto. Quedan mucho mejor que los otros, además te digo. Listo, ahora sí. Vamos a chequear el aceite. ¿Cómo sabés que el aceite con el que vas a freír está en óptimas condiciones? Con el dedo. No, ¿cómo con el dedo? No, vas a poner, puede ser una gotita de mezcla, si es que vas a hacer las miniaturas fritas, o apenas un poquitito de panko, ¿está? Tiramos la miguita. Si la miguita emerge rápidamente con burbujitas, estamos bárbaros. A ver, ahí. Mirá, no, no está muy emergente rápidamente, ¿eh? Está acá, igual es chiquita la que tiré. A ver, ahí. Vamos a tirar esta miguita. Ven que ahí sube rápidamente, ¿la vieron? Lo que tenemos que hacer siempre es retirar, ¿está? Y hoy, hablando un poco de la fritura, hoy me preguntaba Piero, me preguntaba que está incursionando en la cocina, ya lo habíamos hablado. Sí, este es un equipo de... Es totalmente, bueno, me preguntaba cuántas veces puede uno usar un aceite de fritura, ¿no? Y acá es un tema delicado. ¿Por qué? Porque es como yo les dije, les comenté recién y les he comentado otras veces. Ojo cuando hagan esto, por favor. Siempre despacio, no tiren, que no salpique. Ahí. Les comentaba en otras oportunidades que el aceite, la importancia de cuidar el aceite de fritura es mucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fritura engorda, no es eso. Si la fritura solo agregara calorías al plato, bueno, es una decisión de cada uno. El tema es que el aceite de la fritura, con la fritura, o sea, con el calor, más la presencia de otros elementos que le introducimos, se va deteriorando. Pero literalmente se va deteriorando y se va generando compuestos dentro del mismo aceite que terminan siendo no saludables, ¿está? Entonces, no es solo un tema de salud cardiovascular y las grasas que incorporamos en nuestra alimentación a través de la fritura. No, también es un tema de en qué tipo de alimento se convierte ese aceite después de calentarlo e introducirle cosas que se van quemando, en fin, todo eso. Entonces, mi recomendación es, si van a utilizar el aceite de la fritura en otras frituras, primero que nada tiene que ser abundante, tienen que filtrarlos, luego que se enfría, obvio, ¿no? Tienen que filtrarlos sí o sí para sacarle la mayor cantidad y cuando digo filtrarlos, pasarlos por una malla fina, para sacarle todas esas miguitas, esos pedacitos de cosas que quedan y no pueden ser más de dos o tres veces, no más, aunque luzca bien el aceite, ¿está? No más. Entonces, pusimos los langostinos cuando están dorados para afuera, y todavía le falta un poquito, mirá, cuando están dorados, los pescamos como siempre y los ponemos sobre papel, cocina, para extraer todo el excedente de ese aceite que vamos retirando, ¿está? La temperatura de fritura es importantísima que el aceite esté caliente, pero que no esté pasado de temperatura para que no se nos queme. Cuando ustedes ven que el aceite genera humo, es porque marchamos, claro, le dimos mucha temperatura. Algo importante de saber es, cuando agregamos alimentos al aceite caliente, que está perfecto porque pusimos la miguita y todo, le baja la temperatura, ¿está? Le baja la temperatura porque agregamos alimentos que están fríos o a una temperatura radicalmente menor que la de la salida. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir controlando esa temperatura para que se mantenga lo más pareja posible, agregando de a poco, o sea, no agregar mucho, mucho, mucho al principio para que no le baje radicalmente, porque eso es lo que hace, es demorar la fritura y ahí el alimento absorbe más cantidad de aceite. ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Es tarde, es tarde. Vamos a, ya retiro esto. ¿Qué hora es? Ay, 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 ay. Ay. Ay, no me pongan esta canción, me pongo re nerviosa, mirá, ¿ves? Mirá. Escuchame una cosa, Juliáncito, ¿comés pescado vos cada tanto o no? Más o menos. ¿Más o menos? Pero ¿por qué no sabés prepararlo o por qué te resulta...? Porque es un poco caro. Es un poco caro. Y no, estoy teniendo, y no, estoy teniendo mucho tiempo. Y no está teniendo mucho tiempo, está bien, está bien. Escuché una cosa, agua purificada a morir hoy, mucha, 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 agua con hielo, agua con hielo. Vaso con mucho hielo y vas recargando así el purificador, que también los hielos los haces con el agua purificada. Bueno, los langostinos que todavía no están prontos, vamos a comer estos, Juli, ¿está? Ay, 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 no, no, no. Sí, mirá, es como un plato de restaurante, ¿viste? Que te ponen todos los productos del mar, uno a lo del otro. Y saben lo que, a ver, ¿quiénes son los valientes que se animan a probar la salsa picante? No, son de culo, no. Más, están todos flojardis hoy. Bueno, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer esto. Leamos, por favor, la lista de ingredientes que necesitamos para preparar estas dos delicias. Y ahora vemos. Bueno, para las miniaturas de pescado vamos a necesitar 500 gramos de bifes de pescado, sal y pimienta, harina la cantidad necesaria, cerveza la cantidad necesaria, un huevo, media cucharadita de polvo de hornear, limón y aceite la cantidad necesaria. Para los langostinos pancocos vamos a usar 20, bueno, 20, 40, 70, ¿no? Los que necesites. Langostinos grandes, dos huevos, 150 gramos de panco y 150 gramos de coco rallado, harina, la cantidad necesaria, aceite, sal y pimienta. Tengo una invitada especial acá que va a venir, fanática del pescado y fanática de los langostinos, que está su último día de vacaciones, lo vino a pasar con nosotros. Y acá tenemos un ejemplo de una niña que le encanta el pescado, ¿vieron? ¿Verdad? ¿Que te gusta? Sí. Bueno, nos vamos. ¿Tenemos planes de fin de semana? Siempre, hay de todo, dice Juliana y Madre Santa. Bueno, nos vamos, nos vamos, que pasen divinos ustedes el fin, de qué calor que va a ser. Cuídense, todas las recetas las ven en nuestras redes, ¿eh? Arroba la receta 12, arroba Cata de Palleja. Ahora se las subo en un minutito. No les prometo fotos porque están todos hambrientos acá, ¿eh? Bueno, nos vamos. Gracias por el despedito, Romy. La gente bailando en Tacatá, todo el mundo gritando, Tacatá. Suba el volumen de Tacatá. Mueve tu culito, Tacatá. También el pechito, Tacatá. Román de Zapienza, Tacatá. Oye. Oye.